Mientras la policía está en conferencia de presa, siguen matando gente, allá va aquí, que mire, buscando otro muerto que se reporta en Colonia Villanueva, qué barbaridad, no hombre, y entonces, y entonces, y entonces, están matando la gente, señores, están matando la gente, señores, no, no, no sienten ustedes. ¿Cómo todos están ahí en la conferencia? ¿Y sabes lo que me dice un pendejo ahorita? No te metas con la policía ni con los chafas, hay que joderme, pues de mi modo, de mi modo, ¿y qué vamos a hacer? No, 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 no es así, no, no es así, señores, no es así, disculpen, pero perdonen. Último momento. ¿Y a qué va a estar en ese estado? No, ¿y qué? Último momento. ¿Y qué? Cuéntenos ahí, ¿qué pasa ahí en Colonia Villanueva? Que los miro ahí, ¿qué anda? Hola. Bien, bien, buenos días, Gustavo, buenos días, Carlita y a todos nuestros televidentes. Se siguen registrando hechos violentos en la capital, pero aquí donde estamos ubicados, que es exactamente en el sector 3 de la Colonia Villanueva, no ha sido un hecho violento según lo que nos dan a conocer, y es que al interior de esta propiedad privada que le estamos mostrando a esta hora de la mañana, un señor habría tenido un accidente y producto de una caída, ha fallecido en el lugar. Reiteramos la información preliminar que tenemos por parte de las autoridades, es que al interior de este lugar, donde ya han llegado elementos de la Policía Nacional y también paramédicos, es que un señor se tropezó, cayó, tuvo un accidente y producto de un fuerte golpe, es que lamentablemente perdió la vida de forma inmediata. Se nos ha prohibido ingresar más adentro de este lugar, sin embargo, únicamente podemos reiterar o informar que se trataría de un señor que producto de una caída ha perdido la vida en este sector. Voy a tratar de consultar a los vecinos acá porque, bueno, no quieren hablar. Sí, sí es acá donde está el señor, ¿saben cómo se llamaba? Bueno, es la información que se nos ha dado, reiteramos, al interior de este lugar, una propiedad privada es donde habría quedado ya el cuerpo sin vida de este caballero. Más adelante, Gustavo, vamos a hacer un contacto para mostrarles a ustedes lo que está ocurriendo y el momento cuando también ya tengamos el cuerpo y de esa manera mostrarles a ustedes. Así que junto a mi compañero Alejandro Iría, nuestro contacto, regresamos a Estudios Centrales. Gracias.